Y después de básicamente casi 60 días en el reto, les presento el nombre de nuestra agencia. ¡Buenos días mi familia de YouTube! ¿Cómo estáis chicos? De este lado Sebas el Polaco en España. Estamos en un reto de la creación de un nuevo negocio desde 0 a 10 mil euros mensuales en tan solo 90 días. Y hoy es jueves, tocaba un vlog. Pero el martes supuestamente iba a enseñarte la marca que hemos creado pues en este reto. El reto se trataba de pues estar aquí, legalizarse, abrir una empresa, crear la marca, la página web, conseguir los clientes, crear la oferta y llegar a 10 mil euros mensuales. Entonces la marca y el dominio son dos pasos súper cruciales en todo este reto. Ya que esto definirá la oferta, aunque ya la hemos validado antes. Y pues la categoría o el tipo de clientes al que le vamos a ofrecer nuestros servicios. Entonces hoy quiero enseñarte pues todo lo que hemos creado. Bueno, el nombre que hemos elegido, que no lo he publicado antes, el logo que hemos creado y en general todo lo que representa la marca que hemos creado. Te quiero decir todo el proceso por el que hemos pasado, que de verdad fue una locura. Elegir el nombre nos tardó básicamente un mes, no más. Desde el principio de que empezamos este reto ya estábamos pensando en algún nombre. Pero elegir un nombre no es fácil porque tienes que tener en cuenta todos los otros nombres que existen. Tienes que tener en cuenta el grupo de clientes al que le vas a servir. Tienes que tener en cuenta la fonética, o sea, cómo se pronuncia un nombre. Tienes que tener en cuenta los resultados de Google. Tienes que tener en cuenta la disponibilidad del dominio. Tienes que tener en cuenta también tus clientes potenciales. Si a este nombre, pues resonan con este nombre. Si realmente al ver esta marca, ellos entienden más o menos de qué se trata. O por lo menos que entiendan el nivel del servicio. Que son dos cosas diferentes, pero muy importantes. Entonces en total hemos creado más de 100 nombres. O sea, creo que eran 115 o 120 nombres en un Excel que hemos creado. En muchos de ellos obviamente relacionados. Por ejemplo, 10 nombres relacionados con X, 10 nombres relacionados con Y. Y estábamos revisando si el dominio existe. Si no existe, pues bien, seguimos. Después las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Pinterest. Si los usuarios están ocupados o no. Si no están ocupados, perfecto. Ahí íbamos al paso que era revisión de la fonética. Preguntar a 5 o 6 personas. ¿Cómo vas a escribir XXX? Y escríbemelo. A ver, ¿cómo me lo escribes? Si lo escribes tal cual como yo lo tengo escrito en el nombre. Si no, pues ahí hay que pensar de modificarlo un poquito. Ya que queremos que la gente no cometa errores al escribir el nombre. Y solamente escucharlo primero, ¿no? También hay algo que lo llamamos prueba de borracho. Que básicamente se trata de que si un borracho, un amigo borracho. Te llama y te dice algún nombre del negocio. El nombre tiene que ser tan fácil, o sea, fonéticamente y en la escritura y todo lo demás. Que tú seas capaz de escribirlo perfectamente bien, aunque te lo diga una persona borracha. Entonces, si son nombres largos, deberían ser creados con nombres ya comunes, usadas, que existen en el diccionario. Ya que queremos escucharlo, la gente sea capaz de escribirlo. Pero hay otra categoría de nombres que son nombres súper cortos, inventados, que no existen esas palabras. Son, no sé, algunas abreviaciones o simplemente algunas letras puestas juntas y esto ya es una palabra. Y nosotros, por mucho tiempo, básicamente hasta que llegamos al nombre número 85 o 90, estábamos en la primera categoría. Tratábamos de utilizar algunas palabras que ya existen, palabras comunes que existen en el diccionario. Y por ende, casi todo lo que teníamos en la mente, todo lo que nos inventamos, estaba ocupado. Y nos frustramos muchísimo, ya que era nuestra agencia, ¿no? Es otra cosa cuando lo trabajas con un cliente y el cliente también te proporciona algunas ideas que le gustan. Es un poquito más fácil. Aquí somos nosotros y sabíamos perfectamente qué es lo que tenía que representar el nombre. Entonces, duramos bastante en eso. Y después nos enfocamos en la siguiente categoría. Crear una palabra nueva, que no existe, o utilizar simplemente algunas letras, alguna conjugación de letras y ver si el dominio está disponible. Y después de básicamente casi 60 días en el reto, les presento el nombre de nuestra agencia. Y la agencia se llama The Onix. Pero lo más bonito de esta agencia, de este nombre más que nada, es que el nombre del dominio tiene tan solo 6 letras. Que me pareció brutal, ya que dominios de 6 letras casi que no existen. O sea, están casi todos ocupados y confíen en mí que he encontrado un generador de dominios y una otra página que revisa todos los dominios de 5, 3, 4, 7 letras. Y casi todos estaban ocupados y muchos de ellos no tenían significado. Ahora, The Onix, porque así leemos el nombre de la empresa, se escribe D-O-N-X. Pero en el logo, como puedes ver, hemos incorporado la Y para que la gente sepa cómo pronunciarlo. Ahora, estamos en España, pero el nombre está en inglés. ¿Por qué? Empecemos por el Onix. Onix es una piedra, piedra negra, que se utiliza muchísimo en la joyería. En los pendientes, en los anillos, collares, etc. Por ende, solamente la palabra Onix ya suena como un poquito lujosa, podemos decir. No es como diamante, pero diamante ya es demasiado común. Onix no es tan común y suena como que un poquito más lujoso, ¿no? Hicimos nuestro estudio de mercado, hicimos estudio fonético, hicimos el estudio psicológico. Y esto es lo que, pues, esa es la conclusión a la que hemos llegado al final de todo el proceso. Ya que hemos pasado primero por muchos metales, después por muchas piedras, por muchas otras palabras que se parecían lujosas. ¿Y por qué elegimos a Onix? Pues primero porque llegamos con este dominio. The Onix estaba disponible. Y eso era súper importante para nosotros, ya que queríamos un dominio corto. Porque sabíamos que no podríamos tener un nombre largo con palabras comunes, porque igualmente todo estaba ocupado. Y si tiene solo seis letras, aunque sea necesario, lo podemos deletrear súper rápido. The Onix.com No tardamos mucho y la gente no se puede equivocar con esto. Ahora, ¿por qué está en inglés? Porque muchos de los clientes que ya tenemos, que los vamos a transferir, podemos decir, desde la otra empresa, ya están en varios países del mundo y más de la mitad es de países donde se habla inglés. Entonces, tenía que tener en cuenta de tener un nombre que sea un poquito universal a nivel de español y a nivel de inglés. Pero otra cosa es que elegimos este nombre porque nuestros productos son, podemos decir, high ticket. Ofrecemos productos que nosotros somos conscientes que son caros. O sea, los productos empiezan en 2.000 euros mensuales y van hasta 10.000 euros mensuales. Esto es lo que queremos ofrecer. En eso nos queremos enfocar. Traer muchísimo valor a una empresa. Sabemos perfectamente quién es nuestro cliente y sabemos que estas personas, casi todos básicamente, no conocí ni una que no sea así, hablan inglés. Por ende, este nombre no les causa ningún tipo de problema. Aparte de eso, aquí en España, los nombres que están en inglés suenan más como internacional. Suenan de una. O sea, tienen la percepción de una empresa más grande que viene del extranjero. Que realmente en este caso es así. Nuestra empresa viene más que nada de afuera y simplemente estamos estableciendo como nueva sede aquí en España. Con otro nombre. Y por eso decidimos a utilizar este nombre. Ahora, el proceso del nombre es una cosa, ¿no? O sea, elegir el nombre que pegue muy bien con lo que ofrecemos, que pegue muy bien con el grupo objetivo, con el nivel del servicio que queremos ofrecer y que sea corto y con un dominio disponible. Otra cosita es que de igual forma tenemos competición. Porque hay muchos dominios similares. Por ejemplo, de Onix con Y ya existe. Solo el Onix o solo el Onix.com o Onix con otro tipo de escritura con K. Hay muchas cosas que se puede que la gente confunda en el nombre del negocio. Pero al ser un dominio tan corto, vuelvo y repito, nosotros lo podemos deletrear. Y cuando lo deletreamos, eliminamos todo tipo de problemas. Casi. No todos, pero algunos, ¿no? Para simplificarlo un poco. Eliminamos estos problemas de la prueba del borracho, por ejemplo. Que aquí no pasaría en absoluto. O sea, todo el mundo escribiría O-N-Y-X. Entonces, puede ser que es una falla grande de nuestro lado. Pero como yo he dicho, al ser un nombre corto, lo podemos deletrear y el problema desaparece. Ahora, ¿cómo era el proceso de diseño? Espera, voy a agarrar todas las pruebas, o sea, todos los pasos del diseño. El diseño del logo también tardó más de dos semanas casi. O sea, unas 10 días más o menos. Ahora, ¿por qué? Porque yo soy muy exigente y el logo para mí tiene que ser perfecto. A nivel de simetría, o sea, tiene que ser súper simétrico. Tiene que ser simple y tiene que transmitir este mensaje de un servicio más alto. O sea, un servicio súper profesional. Entonces, tenemos, aquí pueden ver, o sea, tenemos varias. O sea, esta es la primera versión. Después teníamos versiones así. Después estábamos trabajando en todo lo que es la simetría. Miren, aquí todas las líneas para que se vea perfectamente centrado. Después otro aquí que estaba corrigiendo los errores. Después otra versión aquí. Que bueno, en color se ve un poco diferente. Ok, entonces había aquí muchas, muchas, muchos cambios que estábamos haciendo a lo largo del camino. Y al final llegamos a esta versión. Que bueno, estas son solo las últimas versiones que te he enseñado. Porque al principio teníamos 20 variaciones de las cuales estábamos eligiendo. Por ejemplo, la tipografía, que es muy importante. Y entonces esta es la última versión. Ahora, a nivel de colores, vamos a utilizar solamente blanco, negro y elementos dorados. Otra vez para resaltar el nivel del servicio que estamos ofreciendo. Y la tipografía, a propósito, tiene letras súper gruesas para enseñar la estabilidad, las fortalezas de, bueno, en general, que somos una empresa y una marca fuerte con una base muy estable. Todo esto era un proceso bastante, bastante largo, exhaustivo, podemos decir. O exhausto, se dice. Donde queríamos de verdad cuidar cada detalle. Y no sé, quizás aún vamos a modificar algo después. Pero de momento parece que todo está súper bien. Todo está súper simétrico. Y si te interesa más el tema de elegir el dominio o elegir bien el nombre de tu negocio o la plataforma donde crear la página web o en general el tema de colores, de la tipografía. Todos estos videos relacionados te los voy a dejar debajo de este video. Ya que todo lo que lleva este proceso de la creación de la marca, el logo y tipografía, colores, ya lo hemos hablado en los videos anteriores. Y te invito a que los veas, porque de verdad, si estás en ese proceso también, te van a ayudar bastante estos videos. De verdad que sí. Y bueno, esto sería creo que todo por el día de hoy. Quería enseñarte pues el nombre de Onix, de onx.com, nuestra nueva agencia aquí en España, de la cual estoy súper orgulloso. Bueno, en los próximos días espero enseñarte también la página web, que también queda súper buena. De verdad que sí, pero estamos trabajándola a nivel de contenido aún, pero a nivel de diseño, súper minimal, súper moderna, enseña ese como que lujo, podemos decir. Que siempre quería, pues que esto es lo que quería que represente nuestra marca. Y bueno, esto será creo que todo por el día de hoy. Cuéntame abajo en los comentarios, ¿qué te parece este logo? ¿Crees que elegimos bien estar resonando contigo? No sé si utilizan esa palabra. O sea, ¿sientes la vibra del logo en general y del nombre? ¿Crees que tiene futuro? ¿Crees que es un dominio y un nombre millonario? ¿O más bien no le ves mucho sentido ni valor? Me interesa muchísimo tu opinión, así que coméntamelo por favor debajo de este video. Y también dale una manita para arriba si te ha gustado. Y suscríbete a este canal, porque esta aventura va por más que la mitad. Nos faltan 37 días aún de este reto y muchísimo trabajo por hacer, porque ahora sí que tenemos que ponernos en la venta. Pero como estamos a diario, con toda la seguridad del mundo, puedo decir que nos vemos mañana. Chao.